Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En la estación de policía del Centro de Desarrollo Vecinal, la empresa social del Estado de Barranca Bermeja ha adelantado brigadas de salud dirigidas a los privados de la libertad en ese lugar. La gerente de la entidad, Esmeralda Otero, ha explicado la jornada cumplida. La empresa social del Estado y la alcaldía distrital vienen adelantando este tipo de actividades a la población privada de la libertad debido a que se considera población altamente vulnerable por el tema de hacinamiento. Desde la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19, la alcaldía distrital y la empresa social del Estado Barranca Bermeja vienen adelantando este tipo de actividades en las dos estaciones de policía, la estación del CDB y la estación de policía Barranca Bermeja. Los servicios principales ofrecidos allí han sido medicina general, higiene oral y entrega de medicamentos. Se vino adelantando una actividad de brigada de salud a las personas retenidas de la libertad con servicios médicos, odontológicos, entrega de medicamentos. Una buena actividad para los capturados, brindándoles todos los derechos fundamentales que pueden tener ellos. Esta es la novena brigada de salud adelantada por la empresa social del Estado de Barranca Bermeja durante este año y dirigida a población vulnerable y en tiempos de pandemia.